El encuentro entre Bach y Federico el Grande se produjo ya que el segundo hijo de Bach trabajaba en la corte real. Federico el Grande fue el rey de Prusia después de que su padre murió. Uno se llevó nunca muy bien con su padre, porque su padre quería que él fuera militar y a él nunca le gustó eso. Él quería ser filósofo, músico. Cerca de 1740-1750, Federico II de Prusia llama a Bach y lo invita a su corte. Resulta que un día Federico decidió invitar a Bach a su castillo para mostrarle una pequeña pieza que él había compuesto. A Federico le gustaba invitar a personas relacionadas con el tema que a él le gustaba. Música, literatura, filosofía. Y en una ocasión invitó a Bach, que era un reconocido músico, y para ver qué tan bueno era. Le hizo un reto, lo retó a partir de una pequeña melodía que él escribiera, que más adelante se pasa a llamar tema real porque lo escribió el rey. Bach tenía que hacer una pieza más grande, más completa. A partir de esa pequeña melodía del tema real. Bach, en el momento que Federico el Grande le dio esa melodía, él simplemente tocó la primera melodía, la original, y luego improvisó una parte que era lo contrario. Y pasa que el rey también era un flautista y él quería ver qué era lo que podía hacer Bach. Entonces, creó una melodía, pero no una melodía fácil, sino complicada y difícil de armonizar a propósito para ver cómo es que Bach podía componer algo con eso. A veces le dicen el tema real, ya que fue hecho por un emperador. Mientras él iba escribiendo ya, lo tenía en su cabeza. No tenía otro momento para pensar y era un tema difícil lo que le dio el rey. Tomó esta pequeña pieza que había compuesto Federico el Grande y a base a ella y las notas que tiene, desarrolló un montón de piezas más, las cuales el conjunto de todas estas las llamó la ofrenda musical. Es donde recopila todos estos cánones, temas, Bach, y crea la ofrenda musical, que se la dedica al rey Federico el Grande. Ahí fue donde Federico el Grande le mostró su melodía Bach y Bach. Con esa melodía logró crear una partitura. También con su acompañamiento, que fue algo realmente súper ingenioso, maravilloso y con un intelecto superior al de un humano normal. En muchos de los conservatorios de música en el mundo, se suele dejar para la última etapa dentro de la formación de un músico intérprete, la interpretación de la música de Bach. Bach se suele hacer lo mismo con la música de Mozart. ¿Cuál sería la razón para hacer esto? Es muy común entre los músicos considerar la música de Bach y la música de Mozart como una música profundamente transparente, donde todo está en evidencia, donde por lo tanto técnicamente es mucho más difícil la interpretación. Por eso se deja para el final. Sin embargo, pienso yo, no sería una buena idea generar las condiciones para que los jóvenes músicos intérpretes, desde el inicio, desde la infancia, puedan ir entendiendo cómo trabajaba Bach, cómo escribía su música. Siempre va a ser mejor una interpretación en la cual se conoce a cabalidad el modo en que la obra fue escrita. ¿Por qué temerle al conocimiento? ¿Por qué no generar las condiciones para que los niños, desde un principio, vayan conociendo, vayan impregnándose de este modo de hacer música? ¿Acaso no sería mejor aprender a reconocer? Si tú la escribes al derecho, es reconocer, y si la escribes al revés, es reconocer. El canon o no es un palíndromo, o sea, una partitura o una frase que se puede leer al revés y al derecho igual. Es una frase o una oración que se lee igual al derecho o al revés, y en la música es muy complicado usarlo. No importa si es que uno empieza por la primera letra o por la última letra, la palabra o la frase va a seguir siendo la misma. Un ejemplo de palíndromo podría ser ligar, ser ágil. O amar a Roma. En el mundo hay muchos tipos de palabras palíndromo. Por ejemplo, ojo, radar, rotor, sometemos. Somos o no somos. No importa si es que uno empieza por la izquierda o la derecha. Lo que uno va a escuchar va a ser somos o no somos. Bach improvisó en ese instante un palíndromo. Si Bach estaba leyendo desde el inicio al final, lo lee desde el final al inicio. fallo. Hay muchos tipos de palabras palíndromo. No importa si es como si uno se номina fictional. en el Canon 1 es que primero tenemos la voz 1 y a partir de esa voz 1 se copia y se crea una voz 2, pero la voz 2 se empieza tocando desde el final. No importa si es que uno empieza a leerlo por el principio o por el fin, el resultado va a seguir siendo el mismo. No importa si es que uno empieza a leerlo. En el Canon 2 ocurre que tenemos tres voces. Tenemos una que es la del tema real, después tenemos una voz 2 que ya pasa a ser algo distinto, y luego tenemos una voz 3 que es una copia de la voz 2, pero parte un compás después. Es decir, parte tocando el tema real y la voz 2 juntas, y un compás después parte tocando la voz 3 lo mismo que tocó la voz 2. 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 El canon test tiene tres fósiles. La primera es el tema real, solo que con algunas modificaciones. La segunda voz es un contrapunto para la primera voz. Es una melodía totalmente distinta, pero creada para la primera voz y que va con esta. La tercera y la segunda son espejos, pero contrarios. Lo que hizo Bach fue que tomó la segunda y la transcribió, pero al tebez. Entonces, por ejemplo, si es que en la voz 2 tenemos un compás que es una escalera de notas para arriba, en la voz 3 se va a copiar eso, pero se va a invertir. Entonces ahora la escalera que antes subía, ahora va a bajar. No van paralelas, sino que la tercera voz va desfasada, como en un canon. Y junto a esta, la primera voz, que es el tema real, también va sonando. Entonces va sonando las tres al mismo tiempo y suena muy bien. En el caso del canon número 3, el tema real está siendo ejecutado por la primera voz. La segunda voz realiza una contramelodía diferente a la del canon 2, diferente a la del canon 1. Es una melodía de un inicio descendente que completa un giro polifónico de acompañamiento al tema real bastante eficiente. Pero lo que realiza la tercera voz es sumamente interesante. Aquí nos encontramos en presencia del fenómeno de la inversión. A diferencia de la retrogradación, en donde era la sucesión de notas la que guiaba la aparición de nuevos sonidos, en el caso de la inversión, lo que rige son los intervalos. La inversión del fenómeno de los años, lo que realiza la inversión de los años, lo que realiza la inversión de los años. A diferencia de los años, lo que realiza la inversión de los años, lo que realiza la inversión de los años, lo que realiza la inversión, lo que realiza la inversión, lo que realiza la inversión, lo que realiza la inversión. Bueno, yo digo que esta es una portraitura súper bonita y que realmente vale la pena escuchar y aprender. Y bueno, esto ha sido todo y yo me despido. ¡Ciao!